Cracks, antes de comenzar con el video necesito pedirles un favor enorme y quiero ver de verdad su gran apoyo como comunidad. ¿Se acuerdan que patrociné estos dos canales? Bueno, necesito pedirles un gran favor, la verdad es que los chicos han sido de un agrado especial para mí y quiero pedirles un favor enorme. Vayan a sus canales y hagan lo que estamos haciendo en las pantallas, quiero jugar con ellos en escuadra, recuerden que uno de ellos es como el albin y las ardillas y el otro crack es el que juega a solo una mano. La verdad quiero jugar clasificatorias con ellos, ver qué sale, pero necesito su apoyo. Así que al final les explico bien cómo está la onda, pero de paso, terminando este video, vas, te suscribes y dejas tu poderoso like. Ahora sí, ¡comenzamos! Y hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Vicent, el día de hoy les traigo de verdad un video muy muy bueno, es como un bug o un secreto del cual vas a aprender el por qué no levantas mira, ¿vale? Antes de comenzar te pido que vayas, me sigas en Instagram, en Instagram voy a estar regalando unas cositas y en Facebook, créeme que en Facebook ya leo los mensajes, son muchos, solamente ten un poco de paciencia porque poco a poco vas a ver que vamos a crecer juntos, ¿vale? Bueno, este video trata del por qué no puedes levantarla mira, ¿qué pasa? Mira, el día de hoy tengo un nuevo teléfono entre comillas que es el Y9, el Huawei, el 2019, entonces no podía levantar mira, no podía, no podía, el custom no me quedaba y aquí estás viendo mi forma de practicarlo, te lo paso, parte de esto es el bug o el secreto, ¿vale? Cuando tú te emparejes, cuando estés en el lobby tienes que apagar el wifi y ahí empezar a practicar sin mover nada, así como lo estás viendo en tu pantalla, primero intenta levantar mira con las AR, con los rifles de asalto y vas a ver que te va a costar mucho trabajo si no encuentras la posición correcta de tu botón, en mi caso es eso, tienes que ver que puede haber tres variables por el cual no levantes mira, la sensibilidad, el tamaño del botón y la posición del botón del custom, entonces aquí por ejemplo empiezo a calar en diferentes áreas, en diferentes formas, veo que no me dan los resultados que yo quiero ver, le di todos al pecho, ahí comienzo a dar en la cabeza, pero porque veo que a simple vista cuando levanto el dedo llevo al borde del botón, entonces sé que no está bien, entonces ya que veo, pues activo el wifi para que no haya ningún problema y me dé más tiempo en lo que intento de reconectar y practica, 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 esta es una forma muy rápida de ahorrar tiempos, esto de verdad te va a ayudar muchísimo a que te metas a cada partida y te bajen, te bajen, te bajen como me está pasando a mí, ahora creo que ya encontré más o menos la adaptación de mis botones, al final vas a ver el resultado, pero ve por ejemplo aquí trato de dar cabeceros pero al pecho, al pecho, el defecto lo tengo bien marcado, traigo la androide y traigo a Kelly, entonces aquí tienes que dejar que te aparezca este error, es muy muy importante que te aparezca el error y tienes que prender el wifi, o sea lo que quiero decirte es que te va a reconectar y casi siempre puedes aparecer en el agua o va aniquilado, expectando ya a alguien más, entonces es preferible, te estás tomando casi casi aquí llevamos dos minutos de practica que te la vas a ahorrar muchísimo porque es directamente a lo que vas a practicar, tienes que también tener en cuenta que este modo de formar, no se como decirlo, de formar un custom o un control, un mando o como quieras decirlo, lleva tiempo y mucha paciencia, me he estado estresando claro que si porque también soy humano, como que yo estaba acostumbrado mucho, mucho, mucho al otro y de pronto me ponen este y digo que me cuesta mucho, la pantalla la siento bien sensible, la siento como tiesa, no se como explicártelo, no? entonces vuelves a la dinámica, eso tienes que hacerlo, esto te va a funcionar si no das tiros a la cabeza, si te vas a adquirir un nuevo teléfono, si vas a cambiar de dispositivo, si vas a mejorar la sensibilidad, si quieres levantar mira más rápido y el que creo yo más importante si quieres adaptar un nuevo custom, este es el método y el bug, entonces esta es la eficiencia en tiempo, recuerda que jugar también nos tiene que hacer que las cosas vayan rápido, porque la comunidad va avanzando, los que estos ya lo tienen bien dominado, uy sin problemas, por ejemplo aquí me cambié y si te diste cuenta ya no traigo rifle, traigo la escopeta y tienes que practicarlo así, en la escopeta, entonces veo que estaba muy alta mi sensibilidad y voy bajando, tengo que encontrarla, porque es con paciencia, si te das cuenta aquí todas al pecho, me intento levantar mira y no puedo, no puedo, entonces significa que mi botón es el que esta mal, entonces trato volver a subir sensibilidad y un poco van a la par, mira de punto rojo y la general, para mi, he entrado en mucha controversia con otros canales, de verdad me han puesto de canales que tienen 10 mil, 12 mil en los comentarios, y chamanco, es que no es la general, es que no es la general, es que esto, cada quien tiene su punto de vista, para mi la que ayuda a servir y de verdad muchísimo para levantar la mira, es la general y la mira de punto rojo, entonces principalmente la general, tienes que tenerla más alta que la mira de punto rojo, ese es mi criterio, eso es lo que yo creo, si te funciona teniendo más alta la de mira de punto rojo que la general, wow, házmelo saber en un comentario porque eso está interesante, entonces este es un proceso con calma, aquí creo yo, ya di perfectamente en la sensibilidad del tamaño del custom, ese botón de disparo para mi es muy pequeño cuando tengo una manopla de béisbol, entonces chécalo, por ejemplo aquí se me va de plano, de plano la cámara al cielo porque la sensibilidad está muy alta pero me gusta, pero el botón no lo aprieto, aprieto la cámara y va para arriba y pues no, entonces tengo que encontrarlo, ahorita al parecer cuando veas el final de este video, ya medio lo encontré, solo es empezar a practicar y a practicar y a adaptarse, la clave de esto es el clásico brother, no empieces de hey y de todo toxicón, no es que fuera un clásico, bro, forjate en el clásico si no puedes dar levantamiento de mira, clásico, 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 te va a ayudar muchísimo, créeme, vas a mejorar en cuestión de días, inclusive aquí en minutos estás empezando a ver la sensibilidad de tu teléfono, hay un video, búscalo en el canal, por aquí te dejaré una tarjetita, si no es que se me olvidó, de cómo ver la sensibilidad en parámetros de minisegundos, vale, hay una aplicación la puedes buscar en la play store, mejor vete al canal, está bien explicado, creo te va a ayudar, entonces aquí mi problema ya no es tanto la sensibilidad sino el tamaño del botón, doy la vuelta para ver si puede ser eso, no, para mí es casi igual, yo me acostumbro a jugar de donde está el plus de mis audífonos, la mano izquierda que es la que utilizo dos dedos y utilizo el pulgar derecho, pulgar izquierdo e índice de la mano izquierda, entonces es complicado, todos nos pueden funcionar de diferente forma, pero créeme, créeme que cuando hagas esto más veces y más te sientas confortable que ya puedes levantar, mira los resultados serán grandiosos, como lo viste o lo vas a ver en esta jugada que fue la del intro, genial, y en esto en lo particular, con la BSS, pum, o sea realmente wow, pero te va a pasar también esto en este proceso, si te quieres meter en el emparejamiento donde te deje, te va a pasar lo siguiente, fíjate bien, yo veo que hay uno ahí, voy de frente por el de arriba, pero ve aquí, trato de disparar y no, mi dedo se va a otro lado de la pantalla donde no, porque no estoy acostumbrado a las proporciones, ahora, si tu problema es que has jugado con tu teléfono durante meses y no levantas mira, trata de cambiar el botón de disparo a un lugar más abajo o más arriba, yo te recomiendo que lo tengas abajo de la línea roja, siempre lo he dicho, ese parámetro por algo está crack, entonces tenlo bien bien presente, el botón de verdad debe de estar creo yo abajo de la línea roja, pruébalo, pruébalo, no pasa nada, total, no te vas a perder ni tres minutos de tu vida intentando hacerlo así, y bueno, aquí la verdad yo súper contento, pude sacarme este skin que como está chulísima, ustedes vieron un vídeo donde me estafaron con 800 diamantes, la verdad fueron casi mil más, pero wow, salió, entonces, ahí te diste cuenta del cabecero que le di con las famas, o sea, yo ya aquí siento que mi botón, mi sensibilidad, están casi casi al 100 ya adaptadas, entonces aquí por ejemplo realmente la fama yo la utilizo a punto de disparo, a punto de disparo, mucha gente la utiliza en ráfagas pero a mí en lo particular me gusta utilizarla más así, y ve esta, ve esta jugada en lo particular, fíjate bien aquí trato de lootear y escucho que viene alguien, porque estamos en zona azul, y realmente como me lo llevo es épico ya tengo bien dominada mi sensibilidad, creo yo, lo que le faltaría a mi custom es el tamaño proporcional, pero eso te lo va a dar la práctica yo lo estoy manejando arriba de 75 a 82, entonces te puede ayudar, tenlo presente, quizás puede ser muy bueno para ti, quizás no pero lo vas a lograr, lo vas a lograr, clávate eso, es bonito que te puedas hacer cosas diferentes, pero adaptarse es una bronca entonces, creo yo que si tienes un buen móvil, o el que tengas, necesitas poner este tip en práctica mueve, deshace, tómalo una captura, eso es bien importante, tómalo una captura a tus botones para que no pase de que después, uy no, donde iba tal botón, uy no, se me olvidó con calma, tómalo una captura, llévatelo con calma, si puedes tomarle un video, que mejor yo lo que hice en lo particular, no te va a sonar tonto, de verdad te va a funcionar puse una marca con un marcador de agua en la pantalla, donde tocaba inclusive viste que se marcó el touch, los toques, lo activé a propósito para yo darme cuenta donde apretaba inconscientemente, y ve, menos de un segundo los llevo porque van directo a la cabeza, no todos, es verdad, pero la mayoría de ellos va, entonces fíjate bien ahí, ahí hubo un friseo, la verdad es que estoy acoplándome un poco a grabar, estoy grabando con los fotogramas altos y en ultra, lo aguanta el teléfono, pero cuando se me sube el pin en lo particular, se pasa ese efecto como de friseo momentáneo, no es tanto, ya nada que ver con el otro teléfono, entonces la verdad, practica, practica y practica, o sea haz los dos verbos, la practica y tú practica, si no, no vas a poder dar headshot, entonces espero que este video te sea de utilidad, de verdad, créeme, lo vas a tener bien presente cuando tú ya logres dominar esta técnica, ahorrate tiempo, la forma más fácil es desactivarlo, si tú ya lo sabías, házmelo saber en los comentarios, entonces, crack, sin más, pues espero que este tip te ayude, es muy grande, ya sé que está muy, muy, muy concreto, pero te va a ayudar muchísimo. Y bueno, crack, pues antes de irte solamente te pido que por favor vayas al Instagram, al Facebook, está en la descripción, y me ayudes a cumplir esa meta del principio del video, es bien importante, créeme que somos una comunidad que tratamos de crecer, ellos la verdad, me han, han sido de mi agrado, también debo decirlo, así que, bueno, no me niego en la oportunidad de que si alguno de ustedes quiere con todo gusto, podemos intentarlo, estaría bien interesante, yo estoy muy motivado por jugar con Almin y las ardillas, que es el crack que habla así, y con el crack de una mano, de verdad, ello estaría genial, de verdad estaría fascinado, pero tiene que llegar a mil likes este video para que podamos hacer eso, así que esa es mi meta aquí, si ustedes quieren ver más contenido de este tipo, y que hagamos algo más cómico con el humor de ellos y el mío, mil likes a este video, y ellos tienen que tener apoyo en sus canales, vale, así que hay un comentario mío en cada uno de sus videos, búscalo, regálale ahí un gran gran like, comenta, y bueno, no me niego, créeme, puede ser que hagamos una dinámica, si esto es apoyado, uno de ustedes puede entrar a nuestra escuadra, y yo trataré de meterlo a mi clan, así que ellos también tienen espacios, yo creo que vamos creciendo todos, que mejor de jugar con cada uno del que a ti te parezca más agradable, y sin más, pues cuídate mucho, y nos vemos pronto, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!